Música Carritos, una patineta motorizada para andar en el barrio, una Barbie, un carrito de control remoto, una pelota de fútbol, una muñeca Barbie, una bicicleta, dos soldaditos, una muñeca, una bicicleta ring 20, el angelino, un tren, la Barbie, un Nintendo, patinetas, patines, una muñeca que camine, un bate, una pelota, que me trajeron una patineta. Música En este tiempo de recogimiento espiritual, Radio Paz y este servidor, deseamos que reine la felicidad, la armonía, la tranquilidad y el respeto en el mundo. Que cesen las guerras, que no sigan las dictaduras afectando a tanto pueblo oprimido que haya libertad, que ya cesen estas hostilidades, tantas muertes, tantas persecuciones, tantas personas desaparecidas, tantas personas presas, que ya haya libertad en el mundo, en nuestro deseo. Para esta Navidad yo quiero que toda la gente tenga, primero que todo, que tenga mucha salud. Segundo, que pasen esta Navidad juntos como familia, que los que estén lejos se puedan volver a juntar y vuelvan a estar juntos en familia. Le pido al niño Dios, ya no los reyes magos, pero al niño Dios le pido que traiga mucha sanación, mucha, mucha sanación, no tanto a mí sino al pueblo, de él a su pueblo. Sé que hay mucha necesidad de sanación, perdón, alegría, gozo, esperanza, mucha esperanza y paz. Mi deseo en esta Navidad para toda la familia de Radio Paz es que reine el amor, la paz, la unión familiar, que nunca les falte el trabajo y sobre todo, lo más importante, que el amor de Dios reine en nuestros corazones. Mis deseos en esta Navidad son que primero se respete la libertad donde haya que ser respetada, después que haya paz en el mundo. Y en lo personal deseo salud para mi familia y para mis seres queridos y algo muy importante, que Dios me siga dando el don de la fe pero que lo aumente. Creo Señor, pero aumenta mi fe. Yo le estoy pidiendo al niño Jesús, porque así me acostumbré yo a pedirle al niño Jesús, que nuestros corazones se abran verdaderamente. Y empiezo conmigo misma, yo quiero que mi corazón se abra, que esté dispuesto a recibir al príncipe de la paz, a la luz del mundo, porque este mundo necesita mucha iluminación. Y a través de mí también lo quiero para mi esposo, para mis hijos, para mis nietos, porque ahí va a ser ese cambio, desde el hogar para toda la humanidad. Todo lo que nosotros vayamos a darle a nuestros hijos, empezando por nosotros mismos, va a llegar al mundo entero, poco a poco en nuestro alrededor, como las olitas que se hacen cuando tiran una piedra, se van expandiendo. Así que se expanda la paz, que se expanda la luz de Cristo, que se expanda el amor. Felicidades de parte de todo el equipo de Radio Paz. Aquí, yo, Monseñor Roberto Garza, les deseo a todos ustedes y sus familias, amistades, una feliz Navidad. Gracias por ver el video.